Señor Sakai, por favor, venga. Le contaré la historia de Gozaku. ¿Gozaku? Cuéntame sobre él. Con gusto, mi señor. Hace dos siglos y medio, Tsushima fue víctima del terror infligido por los bandidos Mano Roja de Akashima. En esos tiempos, un granjero llamado Gozaku oyó que el espíritu de un samurái muerto lo llamaba. Encontró el cuerpo aún ataviado con una lustrosa armadura. Abrumado por su belleza, Gozaku la robó. Tiempo después, los Mano Roja llegaron al hogar de Gozaku, a sabiendas de que los granjeros perderían todo si nadie enfrentaba a los bandidos, Gozaku se puso la armadura del samurái. Los bandidos atacaron. La espada temblaba en la mano de Gozaku, resignado a morir. Pero cada uno de los golpes rebotó en la armadura, y Gozaku no flaqueó. Los bandidos, perplejos, retrocedieron entre tropiezos. Una misteriosa sensación de calma inundó el cuerpo y la mente de Gozaku. El espíritu del samurái muerto, impresionado por su valentía, guió la espada de Gozaku. En poco tiempo, Gozaku eliminó hasta el último bandido, y nadie volvió a ver a los Mano Roja. Años después, cuando Gozaku murió, las familias de granjeros guardaron la armadura para protegerla. Cada familia posee una llave para recuperarla. Ahora el terror vuelve a acechar nuestra isla. Los granjeros dicen haber visto a Gozaku en la cima de una colina, en busca de un poderoso guerrero que proteja nuestras granjas. Una vez más. La armadura sigue bajo llave. Y ahora los mongoles la buscan, y saquean granjas en toda la isla para encontrar las llaves. ¿En qué granjas están las llaves? Aoi, Ijima, Kuta, Kojimizu, Ohama y Yagata. Si encuentra las llaves, dicen que la armadura está en la cima de una colina en Akashima. Los mongoles jamás la conseguirán. Estoy seguro de eso, mi señor. No, 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 no. Gracias por ver el video 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 No puedo irme no es seguro Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Cuídate Los mongoliz Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bien Veo Al suelo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Sí Gracias por ver el video Necesito Gracias por ver el video 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 ¡Qué suerte ¡Qué suerte tuve! Ve con cuidado No 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 Pronto estarás libre Creí que los mongoles nos decapitarían, mi señor. Los mongoles buscan la armadura de un héroe llamado Gosaku. Esta llave es para la armadura. Tómela, se la merece. No dejaré que se acerquen al legado de Gosaku. ¡Suscríbete al canal! 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 Calma. Estoy a salvo. Busca un lugar seguro. Cuidado. 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 ¡No! 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 ¡Por favor! Pronto estarás libre. Mi vida es suya. Te estás a salvo. Si el Sensei Ishikawa los busca... Puedes lo que me llaman. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!